¡Chao Zoom! ¡Hola Protección! ¿Por qué hacemos todo por cuidarlos? Te presentamos un plan que evalúa las defensas generadas por la vacuna, su fortaleza inmunológica y su estado de salud general para que los mandes sin miedo a clases. Todo con un 60% de descuento. Pídelo en el colegio. Plan de Prevención Regreso Seguro. Porque un cuerpo sano y seguro es nuestra mejor protección. Laboratorio Clínico Praxis. Por una vida con bienestar.